Buenas veces chavales, pues ya estamos por aquí The Minding of Isaac Afterbirth Plus Si os acordáis, antes de que dejara todo esto, estuve subiendo unos capitulillos que eran básicamente de la versión del Rebirth, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Rebirth, como tal, había un montonazo de objetos que no estaban, ¿vale? Y de hecho la última versión que había en este momento era Afterbirth Plus Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que visto lo visto, pues al final me acabé comprando el juego le he estado dando caña, he estado consiguiendo todas las cositas Pero he dicho, digo, bueno, vamos a volver a hacer alguna grabación de la Afterbirth Plus y a ver qué tal, ¿vale? A ver qué os parece Hay como una mosquita por aquí, macho, no sé dónde coño está Pero bueno, el caso es que hay una mosquita Entonces, he decidido coger y hacer un archivo nuevo directamente Vamos a darle un poco de caña desde aquí y vamos a ir viendo todas las cosas que nos ofrece También esto en parte lo estoy haciendo puesto que ha habido gente que hablando con ellos últimamente, pues me dijeron que le iban a dar un tiento al juego y a ver qué les parecía Y bueno, pues por ir comentando un poco Para todos aquellos que no hayáis jugado nunca a The Winding of Isaac ¿De qué va esto, vale? Entonces, básicamente vamos a empezar por una nueva run Evidentemente, como siempre, ya sabéis, runa aleatoria Y vamos a ver qué personajes tenemos de inicio, ¿vale? Tenemos a Isaac, Madalena está bloqueada Cain está bloqueado, Judas está bloqueado Ibi está bloqueado, Sansón está bloqueado Azazel está bloqueado Lázaro está bloqueado, Eden está bloqueado Lilith está bloqueado Apolion está bloqueado y, por supuesto, todavía está bloqueado De Lost Está bloqueado también de Keeper Y de Forgotten, ¿vale? O sea que tenemos mucho trabajo por delante Bueno, vamos a empezar a hacer una run Normal con Isaac, ¿vale? Y vamos a ver qué tal Por supuesto, Isaac ahora mismo no tiene su objeto principal Que sería el dado de 6 Así que, bueno, vamos a ver un poquillo A ver qué tal se nota esto Vale, esto empieza bien Vamos a coger por aquí esto Me quisiera llevar Realmente vamos a romper esto Así que A tomar viento Lo que viene siendo un explota, explota, me expló ¡Pom! Vale Pues acá se hubiera por ahí habitación secreta Ya sabéis que en todos los niveles hay una habitación secreta Y una habitación súper secreta, ¿vale? O muy secreta Yo que sé, también como lo queráis llamar Tenemos aparte la tienda y todo ese tipo de cosas De momento no hemos encontrado la habitación amarilla Que es la primera que tenemos que encontrar Por si os estáis perdiendo un poco Os intento ir explicando un poquito de qué va esto Pero bueno, básicamente Tenemos que encontrar primero Esa habitacióncita, la amarilla Que tiene esa formita dorada El marco Y bueno, pues ahí es donde nos van a dar Un objeto gratuito Para poder empezar a hacer cosas Y el objeto que nos van a dar Es una puta mierda Lil Hand ¿Vale? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, básicamente Esto es un compañero Que en un momento dado Se va a dedicar a sus targentos ¿Vale? No tiene más utilidad No sé siquiera si hacía daño O si simplemente los acojonaba Los ponía cerca de ellos y ya está Así que Bastante bien Bueno, uno de los pecados Que lo tenemos por aquí No, sí, sí, la cepupa Está bien Bueno, entonces No es tan malo como esperaba Y de hecho, de vez en cuando le mete miedo Así que ni tan mal Vale, no tenemos habitación del sacrificio En este nivel Así que me voy a llevar este corazón Ya sabéis que este tipo de corazones Nos puede dar O bien Completarnos lo que nos falta De vida roja O bien darnos vida azul ¿Vale? O sea, vida Un corazón de alma Que se le llama Los corazones de alma No se pueden reponer Los corazones rojos Sí ¿Vale? O sea que podemos Ir encontrando más corazones rojos Los que podremos recuperar esa vida Pero si perdemos un corazón de alma No se recupera con más corazones Tendríamos que conseguir nuevos corazones Podríamos poner por aquí Una bombita Para sacar a ver el contenido Esto Pero más aún Lo vamos a poner aquí pegadito Porque es posible que por aquí Estela muy Correctísimo ¿Vale? Aquí tenemos Una habitacióncita Y pastillas Me voy a tomar esta Porque hay dos En matemesis Vaya Puta mierda Me puede servir para otras cosas Pero no para ahora mismo Y por aquí el resto de pastillas La verdad es que no me la quiero jugar Porque ya sabéis que las pastillas Pueden tener Efecto positivo O efecto negativo Y la mayoría Te puedes encontrar con sorpresitas Bueno Pues el cofre Un poquito más de dinero Ya tenemos tres monedas Por aquí Y vamos a por Larry Jr Nuestro primer boss Por ahí está ya Lil Han Dándole a tope Ya sabéis que cuando tienen miedo Lo que hace es que En un momento dado No vaya el enemigo Hacia nosotros ¿Vale? O se comporte de una forma diferente Es seis veces que es positivo Y veces que es una puta mierda Porque como tengamos a un enemigo Que sepamos su comportamiento Como resulta que en un momento dado Se dedique a hacer cosas diferentes A lo que estamos esperando Pues nos puede joder bastante Bueno Esta básicamente es la primera de las jeringuillas Lo suyo sería encontrar tres Y nos ha dado un poquito De velocidad de movimiento Y un poquito más de velocidad de ataque En la parte de la izquierda Podéis ver los stats Si no sabéis activarlos Simplemente os metéis aquí en opciones ¿Vale? Y en opciones aquí abajo del todo Os aparece lo del extra hat ¿Vale? Y bueno Pues el resto Sobre todo El de objetos encontrados Que este es bastante importante ¿Vale? Porque os van a ir apareciendo a la derecha Y así lo podéis consultar rápidamente Y luego después La carga de barras Que a mi particularmente me gusta Para cuando tenéis algún objeto Que sea cargable Tipo Brimstone O lo que sea Bueno Viendo la composición del piso Y dado que la habitación Secreta Debería estar en contacto Con dos habitaciones ¿Vale? O sea Podría estar Aquí a la izquierda ¿Vale? Porque estaría en contacto Con la del tesoro Y con la otra Aquí a la derecha Puede estar también Podría estar aquí arriba Y podría estar incluso Aquí abajo no Porque ya lo hemos comprobado ¿Vale? Porque ha explotado esto Y ya hemos visto que ahí no estaba Pero sí podría estar aquí Sí También puede estar aquí Así que como hay tantos puntos diferentes Me la voy a jugar en uno nada más Y ya está ¿Vale? O sea Si está aquí Pues eso que nos llevamos No está Pues a la fuera Pasando Pasando Porque voy a gastar las bombas Para nada Así que Pasando Vamos al siguiente nivel Ya sabéis que aquí el objetivo Es ir huyendo Digamos Piso a piso De momento solamente vamos a tener Estos cinco primeros pisos El sexto con el de Con el de mamá Y vamos a poder ir Haciendo por aquí Cositas Así que Vamos a ver Tenemos ahí una habitación doble Y tenemos por aquí arriba Una habitación normal Vamos a empezar por las normales Porque parece que me gusta más Vale Vale No soy la mejor de las formas Como lo he hecho Porque la verdad que me debería Haber encargado primero De los gordotes Pero bueno El caso es que hemos salido bien De esta habitación Que es lo importante Vale A partir de la segunda habitación Ya si es necesario Llevar Llave Para poder abrir esta habitación ¿Vale? Que si os habéis fijado Pues he abierto con una llavecita Y el minicraster boom Está bien Porque en un momento dado Lo vamos a poder utilizar Para poder poner Una bomba gratuita Por cada nivel Si mal no recuerdo ¿Vale? Uno fuera Y Eso es un campeón ¿Vale? Los que aparecen Así que tienen un color diferente Los enemigos normales Ahora de momento Nos van a hacer solamente Medio Medio corazón de daño Pero los campeones Eso nos van a hacer Un corazón completo ¿Vale? Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Luego después aparte Mira un corazón eterno Esto lo que voy a hacer Va a ser darme un corazón rojo Si lo consigo mantener ¿Vale? Veis que se pone ahí arriba Si lo consigo mantener Al final del nivel Pues me dará Un corazón rojo En el siguiente Y yo creo que lo vamos a conseguir Temas importantes Si conseguimos en un momento dado Tener lo que es el Vale Sitio para la muy Este podría ser Vamos a probarlo ¿Vale? Ponemos ahí el barrilete Pues no ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Ahora se recupera La activable esa Monstruo Este es uno de los que Como le meta miedo Te altera el comportamiento De este boss Y es un poco Más molesto Matarlo A ver que se puede matar Igualmente Pero es un poco Más molesto Se me está ralentizando Ahí un poco El tema ¿Veis? Ya en lugar de saltar Hacia mí Lo que ha hecho ha sido Saltar en el sitio Lo cual es Bastante más molesto Cuidado que no me dé Vale Seguimos No, no, no Vale Vale ¿Veis? Ahora salta En dirección contraria Podemos seguir la sombra ¿Vale? O sea que En cierto modo Tampoco es algo Excesivamente molesto Puesto que le podemos Tener un poco de Control Digamos Pero hay que tener Cuidadín Que luego después Hace cosas raras Vale Vamos bien Y nos han dado El diente de monstruo Y aparte El Digamos El logro Del basement Y el sprinkler ¿Vale? Ahora os explico Cada una de esas cosas El basement boy Básicamente es un Voy a pararlo Para que no nos cuente el tiempo Es un logro que te dan En un momento dado Por no recibir daño Durante los dos primeros niveles ¿Vale? Luego después aparte Nos han dado el sprinkler Que básicamente Es un Fumigador De Yo lo iré De lágrimas ¿Vale? Lo vamos a poner en el suelo Es un activable Y lo que va a hacer Va a ser Ir disparando lágrimas Poco a poco Las mismas lágrimas Que tengamos nosotros Esto me da un corazón de vida ¿Vale? Es bastante llamativo Simplemente viendo el tema Lo voy a coger ya Y lo que vamos a hacer Va a ser entrar A la habitación del pacto Si no recibes daño De vida roja ¿Vale? En los pisos En los que aparezca Abajo a la izquierda Podéis ver que aparece Un 33,75% Y un 50% ¿Vale? El 33,75% Sería la probabilidad De pacto que teníamos Con el demonio Y la parte de la otra Sería con los ángeles En concreto Como no hemos recibido Daño de vida roja Se mantienen intactos Y en concreto En el segundo piso Pues podemos hacer Pactos con el diablo Ahora mismo No nos ha ofrecido Una mierda De hecho Una mierda Pero una mierda Pinchar un palo No me ha dado nada Pero lo normal Es que me dé Algún objeto Por el que Para poder conseguirlo Yo lo que tenga que hacer Sea entregar vida roja Sé que hay bastante Información Ahora al principio No os preocupéis Pero Como sé que ha habido gente Que os habéis metido A jugar a esto Y no habíais jugado nunca Pues hombre Por daros un poco De explicación Cuando os aprendáis Los patrones De los enemigos Es entre comillas Bastante Bastante fácil Jugar ¿Vale? Entre comillas Yo Ya os digo Durante todo este tiempecillo Pues se está jugando bastante Y aún así Me siguen pegando Unas tobas Que lo flipa De vez en cuando Vale No hay ninguna roca marcada Iros fijando también En las rocas estas Porque de vez en cuando Puede que salga alguna roquita Que tenga un Que tenga una X Si tiene una X Quiere decir que tiene algo En su interior Ya sabéis La X siempre marca el lugar Eso fue lo que nos enseñó Indianajones Vale Vamos a hacer una cosita Si yo ¿Veis esta habitación? Está cerrada Esto es porque tengo Más de un contenedor De vida roja Con vida ¿Vale? Así que vamos a utilizar El hematemesis Aunque no sé si me quita En un momento dado El corazón eterno Pero bueno Como tengo bastante vida Vamos a utilizarlo Y ahora se abre ¿Veis? Porque ya Tengo solamente un contenedor De vida roja Con vida Así que ya podemos entrar aquí Y ver que hay dentro Bueno pues Hay cosas interesantes Nos vamos a llevar Un poquito de vida Esta habitación Es una habitación Del desafío ¿Vale? En la que En un momento dado Cuando aparece una calavera arriba Quiere decir que va a ser Una habitación Que nos vamos a tener que enfrentar A dos poses Mientras que estemos en esta zona Ya más adelante Iremos viendo que Aparecerán tres poses Y cuando Aparece como una especie de Son dos espadas cruzadas Pues básicamente Vale Hemos desbloqueado a Lázaro Por el número de vida Que tenemos Otro desbloqueo más Otro personaje Así que perfecto Como os decía Cuando En un momento dado Estemos dentro de Dentro de una habitación Que tenga Dos espadas cruzadas Eso quiere decir Que va a haber un desafío Pero va a ser con enemigos Normales ¿Vale? Un poco para que lo sepáis Ahora mismo Lil Hound Se está portando como el orto ¿Vale? Porque no está atacando Para nada Ahora ha empezado a atacarle Bien hecho Bien hecho Lil Hound Normalmente Los compañeros En este juego Son bastante malos ¿Vale? En general Los orbitales Funcionan bien Pero los que son compañeros De estos que tengan Y a que tengan que ir a atacar Y todo ese tipo de cosas Suelen funcionar un poquito Regular Nada más Pero bueno Un poco para que veáis Y al final de todo Pues recompensa Perfecto Nos llevamos nuestros tres corazones Que vamos a dejar aquí en el suelo Y a correr Todo esto son cosas Que iréis aprendiendo Poco a poco Pero bueno Que yo os voy explicando Algunos de vosotros Ya habréis jugado De hecho Seguro que os habéis pasado el millón ya Pero bueno Pues porque veáis Un poco como va esto Tenemos que buscar todavía La habitación secreta Y muy secreta Podríamos empezar Sí Voy a empezar primero por estos dos Porque estos me persiguen Los otros lo que hacen es huir ¿Vale? El comportamiento de los enemigos Pues ya lo iréis aprendiendo Este por ejemplo Lo que va a hacer Va a ser soltar una bomba Y vamos a intentar Que me suelte la bomba En este lado de aquí ¿Vale? A ver si lo conseguimos Vale Lo he intentado Pero no ha podido ser Lo he soltado al final Donde ha querido Que me dan Me dan temperance Hay cartas ¿Vale? Esto no lo he explicado Abajo a la derecha Podré ver que hay cartas Hay píldoras Y habrá runas Las cartas En un momento dado Hay que aprenderse Que es lo que hace cada una Esta en concreto Lo que hace es Hacer una Una máquina De donación Cuando donas sangre Pues lo que haces es Dar Dar sangre A cambio de dinero ¿Vale? Bueno sangre O vida Porque puedes Puedes dar También vida normal Vale He querido probar ahí Por si acaso Porque esas todas Estaban pegadas Pero el sitio Oportuno Para que esté Es la habitación Para que sepáis La habitación secreta Está en la habitación Que esté en contacto Con más habitaciones Que se pueda acceder a ella ¿Vale? Es decir Si aquí por ejemplo Hubiera una piedra No se podría acceder A esta habitación Pero como ahora mismo Toca por cuatro habitaciones Porque toca por arriba Con la habitación Esa que aparece una cruz En el mapa Lo podéis ver arriba A la derecha Eso quiere decir Que esa habitación En concreto Es una tienda Vemos también La habitación de sacrificio Donde hemos estado antes La habitación En la que estoy ahora Que es la que está Remarcada de blanco Y justo abajo La habitación cuádruple Así que como toca Con tantas habitaciones Pues este es un sitio Óptimo Para que estuviera esto Y este formato Es muy bueno Porque en las setas Puede aparecernos La magic mushroom La seta mágica Así que vamos a probar Lo normal es que salga La mierda que está saliendo Pero bueno Vamos a gastar por aquí Un poquito A ver si tenemos suerte Estaría bastante bien Que saliera algo Pero no va a salir Una puta mierda Porque somos así desgraciados Vale Píldoras no voy a probar Ya os lo he dicho Las píldoras es que Tienen efectos muy diversos Pero la mayoría No me gustan El único efecto positivo Que hay Es el efecto De Bolas de acero Que te da Dos corazones Dos corazones azules Así que Vamos al siguiente nivel Vamos muy sanote Vamos bien Podría haber probado A buscarla muy Vale Hemos desbloqueado También a Sansón Porque hemos Completado los dos primeros pisos También sin recibir daño Y ya tenemos dos personajes más Que podremos jugar Más adelante Así que Yo os digo El juego es muy amplio Si seguisteis algo De la otra serie Pues veréis un poquito Del principio De cómo iba esto Pero vamos Poco a poco Iremos descubriendo Más cositas Vale Esto es Antes hemos estado Contra Glutonic Que es ¿Cómo se llama tío? Gula ¿Vale? Y esto en concreto No me acuerdo Si era envidia No lo he leído ¿Vale? Pero bueno El caso es que Se divide Ahora vais a ver Que se divide En dos cabecitas Y ahora ya podemos Seguir pegándole Esta a subir Se va a dividir En otras dos cabecitas Y así Hasta que acaben siendo Dos cabecitas pequeñas La forma más cómoda De matar esto Es ir eliminando Las cabecitas Que vayáis dividiendo ¿Vale? Para que no se junte Mucha gente en la pantalla Entonces Conforme vayáis dividiendo Pues vais acabando Con las cabecitas pequeñas Y ya está Y así Lo podéis hacer Relativamente fácil No hemos recibido todavía Ningún objeto de daño Y eso quiere decir Que voy con el daño base Lo podéis ver a la izquierda Que pone 3,50 ¿Vale? En la espada esa Eso quiere decir Que es el daño base El daño base en concreto De este personaje de Isaac Los distintos personajes Tienen distintos parámetros Este objeto está muy bien Lo voy a recoger ¿Vale? Porque tengo que ir recogiendo A todos los objetos Para ir desbloqueando Que es el Sudawoop Lo vamos a probar Para que lo veáis No lo utilizo mucho La verdad Pero bueno Básicamente lo que hace es esto Es como un brimstone De doble uso Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí La bomba esta Por si acaso Encontráramos la seta mágica Porque me haría muy feliz Pero no va a salir Porque es así De hija de perra Pero bueno Venga, vamos a ello Vamos a cargarnos esto Perfecto Vale Y de vez en cuando tendréis Habitaciones de estas Que son como un poco Una habitación de habilidad En la que tenéis que Pulsar Lo puedo tener Básicamente Tendréis que aprenderos Un poco el patrón De lo que hace la habitación Y luego después proceder Vale Esto no lo vamos a cargar Con el Sudawoop Porque no tengo ganas De entretenerme Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Jugar un poco ya A conseguir pasta ¿Vale? Porque si os habéis fijado Llevamos cuatro Míseras monedas ¿Vale? Cuatro putas Míseras monedas Y quiero dinero Quiero lo que viene siendo Cash Pero rapidito Así que Mira Esto es la Petrify Put Os explico Los objetos que vamos recogiendo Pueden ser objetos pasivos Que son los que hemos recogido Lil Hound El corazón La jeringuilla ¿Vale? Hay objetos activos Como el Sudawoop O el TNT Y luego después hay objetos Que son trinkets Que se le llama ¿Vale? Alajas Que básicamente Esta Esta Caquita ¿Vale? Pues es un Es un trinket ¿Qué es lo que hace? Pues que en un momento dado Cuando yo Quiera romper una caca Tengo mayores probabilidades De que me dé algún objeto ¿Vale? Bien sea una moneda Bien sea una bomba O lo que sea ¿Vale? Cada uno de los objetos En este juego Tiene una probabilidad De darte X cosa Uy 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 Uf Madre mía Que me he quedado ahí atrapado ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un momento dado Por ejemplo De las caquitas Pues pueden salir Preferentemente Monedas O vida ¿Vale? Son las dos cosas Que pueden salir preferentemente Pero luego después Aparte Pues también te puedes encontrar Con que te den Una Una llave O alguna otra cosita Ah toma por saco Vale cuidado con esto Porque cuando explotan Sueltan lágrimas Vale esto es el equal Que A ver Os explico Para equality Lo que tiene que ser Es que en un momento dado Tenga el mismo número De monedas De bombas Y de llaves Si tengo el mismo Moneda O sea el mismo número En todas ellas Todos los objetos Que recoja serán dobles Es decir en lugar de Aparecerme solamente Una bomba Me aparecerán dos En lugar de una moneda Me aparecerán dos Etcétera Etcétera Vale vamos a Continuar buscando Porque todavía no hemos Encontrado la habitación Del tesoro Y A ver si me entendéis Me gustaría proceder A conseguir un poquito Más de Un poquito más de objetos Porque Vamos en la mierda Más absoluta A ver No creo que tenga problema Bueno Esto básicamente Es una Es una llave dorada Que me permite Durante este piso No gastar llaves En abrir cosas Vale Estos cofres Pueden ser interesantes Vamos a romperlo Son cofres de piedra Hay que abrirlos De esa manera Y en concreto Bueno pues tenemos El dos de El dos de bastos Que esta carta Lo que hace es que me duplica El número de bombas Igual que el dos de espadas En un momento dado Nos duplicará el número de llaves Y el dos de diamantes Que me duplicará Las monedas Vale Esto es un poco bueno Para que os vayáis Aprendiendo Nomenclaturas Y mierdas varias Vale vamos a seguir por aquí Vamos Lil Hound A tu puto trabajo Bueno el dos este Lo podría utilizar ya O me podría esperar un poco Me voy a esperar un poco Porque si consigo una Una Bomba más Pues entonces ya resulta Que en lugar de Sacar seis Pues ya tengo O sea en lugar de sacar cuatro Ya tengo seis Y así Pues con cada una De las que vaya recogiendo Evidentemente Qué pesadilla Ir con la vida base Vamos a ver si nos podemos Cargar ya ese Perfecto Vale esto es la carta del mundo Esto es lo que hace Es que nos enseña Todo el mapa Vale como veis Esto es cuando los mata Se hace ahí como una masita De carne Y hay que ir a rematarlo Vale Lil Hound no puede matarlos Por sí mismo Ahí quiere echarle una mano La carta del mundo Está guay Pero no para ahora La vamos a guardar Para el siguiente nivel Y Temperance La voy a utilizar ahora Ahora pues Venimos a por esta Para poder duplicar El número de bombas Si lo necesitáramos Que lo vamos a necesitar Yo os lo digo De vez en cuando Pega como Como lagacillos Disculpadme vale Porque todavía Tengo que hacer Cambios en el setup Ya os lo dije Que mi intención Era hacer algún cambio En ese sentido Vale y aquí tenemos La tienda Y tenemos también La habitación amarilla Tenemos las dos cositas Así que Ahora procedemos Y diréis ¿Por qué estás grabando Ahí? Porque me apetecía Vale o sea Básicamente os lo estoy dando Además un poco Así rollo tutorial Aunque muchos ya sabréis jugar Etcétera Y probablemente Todo esto Os suene ya A cacote Pero bueno Me apetecía O sea Realmente es porque No sé qué grabar Tengo tantas cosas Que podría grabar Que estoy un poco ¿Veis? Con esto ya tengo Seis bombas En lugar de las que Iba a sacar antes Vale Este objeto está guapo Está guapo Esta es la lente de contacto Esto Ya habéis visto Que me disparan Vale Bueno pues Este objeto Lo que hace es que En un momento dado Mis lágrimas En un momento dado Estén recubiertas Y eliminan el proyectil Enemigo Lo que pasa que Cuando hago eso También se elimina El proyectil Del mío propio ¿Vale? Es un poco cagada En ese sentido Pero está guay Esto que acabo de hacer No lo hagáis en la vida Tenía que haber Utilizado antes La La otra La otra carta Para sacar El doble de bombas Bueno ahora os explico Lo de la tienda Pues la tienda Ahora mismo Da asco No lo siguiente Pero puto asco A ver Vamos a gastar entonces Esto Nos vamos con cuatro Me podría haber ido con seis Pero como soy imbécil Pues lo he hecho mal ¿Qué le vamos a hacer? Y esto que os decía La tienda Ahora mismo solamente Tiene estos dos objetos Lo cual es una puta bazofia Espectacular Porque es que no hay objetos Hay una batería Y una llave Normalmente aquí debería haber objetos Y debería haber cosas Pero no hay ¿Por qué? Porque estamos demasiado pronto Todavía en el juego Vamos a cargarnos al tendero Cosa que os hubiera algo Pero ya veis que no hay nada ¿Veis que ahora las lágrimas Tienen como una especie De escudito alrededor? Pues es la mierda esa Del Shield Tears Básicamente el escudo Bueno No vamos a comprar nada de ahí O sea que nos vamos a pirar Y lo único que Mirar Aquí por ejemplo Veis que Aunque hay cuatro habitaciones Que están en contacto Yo aquí no puedo acceder ¿Vale? Entonces sé seguro Que en esa zona de ahí No puede estar La habitación secreta Podría estar aquí Podría ser un sitio Vamos a ver Aquí arriba Cómo está esta configuración Podría estar ¿Vale? Porque aquí hay hueco Pero lo que vamos a hacer Va a ser utilizar Incluso este objeto Ahí estamos Perfecto Y así nos ahorramos Una bomba ¡Uf! Esto es buenísimo Vale Vamos a poner la bomba Un segundito Ahí Que me había quedado atrapado Vale Este objeto me da vidas ¿Vale? Me puede dar vidas aleatorias Que es lo que ocurre Que ahora mismo Tengo tanta vida Que prácticamente no lo voy a notar Pero es un objeto muy bueno Si os tocara En otro momento Que vayáis un poquito más Chungos de vida El Black Lotus Os da tres corazones Da igual que sean de alma Que sean corazones negros Que ahora mismo tenemos Por ejemplo Ese corazón negro Que es un corazón demoníaco O corazones de Corazones rojos Normales y corrientes Vale Eso ya lo tenemos Este Me parece un sitio Que pudiera ser aceptable Para que estuviera también la muy Pero como solamente me queda una bomba No me la voy a jugar tanto ¿Vale? Vamos a Vamos a intentar continuar Porque por aquí a la derecha también Ese sitio Este sitio de aquí es Suspicios ¿Vale? O sea Lo voy a probar Yo que sé Hemos venido a jugar ¿No? Pues no está ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Como tengo tantos corazones rojos Y tengo lo de Temperance Ahora sí que me la podría jugar A gastar un poquito de vida De hecho ¿Cuántos corazones puedo recuperar aquí? Puedo recuperar Uno y medio ¿No? Más o menos Vale Aparece en el mapa Por eso Por eso lo sé Así que Vamos a utilizar Temperance Veis que aparece esta máquina Y yo ahora aquí puedo empezar Mis donaciones Cada vez que dono Veis que voy perdiendo vida roja Pero me van dando pasta Esto es interesante No para la tienda Que tenemos ahora mismo Pero bueno Sí porque luego después revienta Y puede salir este objetito Esto básicamente Es la bolsa de vida Que hace lo mismo Que hace la máquina Pero ya de forma portable ¿Vale? O sea Puedo ir dándome E ir calentándome el hocico Para sacarme moneditas Yo creo que Podría ser interesante Que me lo llevara Pero no me lo voy a llevar Me voy a llevar el Sudawoop Porque como tampoco tenemos Tantos objetos en la tienda Ahora mismo Me va a dar un poco igual El hecho de De llevar un objeto Como este ¿Vale? Porque no vamos a poder comprar Prácticamente nada en la tienda Porque solamente tenemos dos objetos La tienda Realmente debería tener Muchos más objetos ¿Cuándo tendrá más objetos? Cuando vayamos donando Hay una Una maquinita Mira De lovers Esto nos da Dos corazones además Y me voy a llevar Y me voy a llevar también La carta del mundo Para que veáis Como funciona Esto va a ser lento O sea Ya debería estar En el pie de mamá Pero tranquilamente O sea Al final del todo Pero como voy explicando Pues voy Francamente Lentorro Pero bueno Yo creo que Si sirve Para que de alguna forma Os enganche la serie esta Por mi Me parece perfecto Vámonos con esto Y hay como 500 putos objetos O sea que Ojito Vale Este es Pip Creo que es el Mira El primer golpe Que me llevo En toda la partida Creo que es el tío Al que más asco Le tengo De todo el puñetero juego No debería haberme llevado Ese golpe Porque tengo El shield del tears Este Con lo que podría haber Perfectamente bloqueado Ese ataque Pero como soy imbécil Pues me lo he comido A ver Cuando va perdiendo vida Al final Va soltando los ojitos Esos Vale Y esos ojitos Pues ya veis Que se están paseando Por la pantalla Y son ultra molestos Porque además Cambian de dirección Según les da la gana La meadita esa Que acaba de echar el bicho Porque aquí en este juego Todo tiene que ser Súper desagradable Es una máxima Que parece que Está intrínseca En el juego Lo que Lo que hace Es hacerme daño Por contacto Si me pongo encima De esa meadita Pues me hará daño Cosa que no voy a hacer Porque no me apetece Dañarme No sé No tengo ganas hoy Vamos a ver Por aquí esto Qué imbécil soy Tío Vale Los corazones negros Cuando te los quitan Pierdes O sea Haces daño A la habitación Bueno Este objeto da vida Hay que recogerlo Porque hay que recoger Todos los objetos de mierda Pero esto lo que hace Es darme más vida roja Que voy de vida roja Hasta las putas cejas Bueno Me acaban de dar Dos cositas Vale Por un lado Me han desbloqueado Challenge Vale O sea desafíos Y luego después aparte Me han desbloqueado Magdalena Que la habéis visto antes Que la teníamos bloqueada Pues ya está desbloqueada ¿Por qué? Porque hemos conseguido Más de seis corazones O sea Seis corazones de vida roja Así que bueno Estamos consiguiendo cosas Me gustaría desbloquear Azacel Y para eso necesito En un momento dado Hacer Hacer unos cuantos Acuerdos O No me sale la palabra Con Saddam Básicamente Hay que hablar con él Y que me dé cosas Vale Utilizamos la carta del mundo Y Aparece todo el mapa Ya veis que aquí Sigo sin poder entrar Aquí sí puedo entrar Pero no voy a entrar De momento Aquí básicamente Es una habitación De sacrificio No es habitación De sacrificio De sacrificio Es otra Pero bueno Básicamente cuando entras Te haces pupa Bueno Ya me estoy empezando A despistar Y ya me he llevado Tres golpes Por favor Para Venga Vamos a cargarnos A esta gente Porque estoy empezando A hacer un poco El imbécil El arcade ese Que aparece ahí abajo Cuando estemos En un piso par Y hayamos llegado A ese piso Con al menos Cinco monedas Aparecerá Esta habitación O existe una probabilidad De que aparezca Esta es la máquina De donaciones Que os decía Esto está normalmente En la otra tienda Y Yo creo que le vamos A dar manivela A esto Vamos a Sacrificar aquí Un poquito de vida Que me den pasta Y vamos a intentar Ir donando Conforme vayamos Metiéndole monedas A esa máquina Hasta las 999 Lo que vamos a hacer Va a ser Ir desbloqueando Niveles de la tienda Y aparte Iremos desbloqueando objetos Esas monedas Que aparecen ahí Que son plateadas Son monedas de 10 Y esa que aparece Un poquito más Gris oscuro Es una moneda de 5 Oye Por favor Si paras Que a lo mejor Te estás muriendo Y sigue atándole Vale Hemos desbloqueado a Caín Porque hemos conseguido 50 monedas Vale Otro personaje Desbloqueadito Y ahora tenemos por aquí Este objeto Que esto Bueno pues Es una puta mierda Vale Simplemente para que Haya más probabilidad De que te aparezcan Corazones rojos No me interesa De momento Y esta máquina de aquí Que es como una máquina De traga perros Le echas monedicas Y te va dando cosas Vamos a ir por aquí A la izquierda Porque vamos a ir Derechitos A buscar La habitación De La habitación Amarilla Que es la que me interesa Ahora de momento Vale Y Muérete Por favor Todavía no me han dado Ni un solo bonus De vida Tío O sea Es puto lamentable A ver si me empiezan A dar ya algo Vale Iba a utilizar El sudagub Pero en esta habitación No me trae cuenta Porque hay demasiado Peña Vale Vale Peña que tiene La cabecita escondida Vale O sea Yo ahora mismo Le he pegado este Con el sudagub Y no le hago nada Tiene que asomar el melón Para que le pueda hacer daño Vale También entre otras cosas Estoy jugando a Isaac Que por cierto No lo he comentado Porque supuestamente Van a sacar ahora Un nuevo Isaac Así que Me apetece enormemente Conseguir de una puñetera vez Terminarme el juego Y si puedo hacerlo ¿Veis? Desaparece mi proyectil Es una putada Porque desaparecen proyectiles Mientras que me estoy dando Vale Esto es Gimpy Este objeto lo que hace Es que en un momento dado Cuando reciba daño Hay una probabilidad De conseguir un corazón de alma ¿Vale? Sweet suffering O sea Básicamente Dolor Dolor agradable ¿No? O dulce Vale Estos disparan triple Así que cuidadín con ellos Vamos a irnoslos quitando de aquí Oh Dios La ralentización Como se nota Por Dios Me gustaría enormemente Que no se me ralentizara A ver Vamos Vale Y me falta Este señor Vale Perfecto Venga Vamos a entrar a la tienda Porque llevamos 63 monedas O sea Vamos cargados ¿No? Lo siguiente Esto es el PokeGo Es una puta mierda Pero lo voy a comprar ¿Vale? Simplemente porque Vayamos llevando objetos Y lo que vamos a hacer Lo siguiente va a ser Meterle aquí unas moneditas Para que salgan más objetitos Podríamos comprar corazones de vida Pero no os lo recomiendo ¿Vale? La medida de lo posible Gastar dinero siempre En objetos Y El 2x1 Estos son Dos bombas En lugar de uno O sea Cada vez que aparezca una bomba Aparecerán dos Me lo voy a llevar Simplemente por ir descartando objetos Que vayan apareciendo ya Como que los he encontrado Al menos alguna vez Y Pues ya estaría Por las otras 25 monedas Lo que vamos a hacer Va a ser meterlas en la máquina Y nos las vamos a Nos las vamos a guardar Vamos a ir por aquí Para abajo Simplemente por gusto de limpiar No habrá sido Es el peor Sudawoop De la historia Bueno El PokeGo Ya veis que acaba de sacar Un murcielaguito ¿Vale? ¿Veis que aparece con esos corazoncitas encima? Pues eso quiere decir que es amiguito mío A ver Vale Y vale Perfecto Ya está Y ahora ha aparecido este otro Cuando no hay enemigos en la habitación Lo que hace es que te dispara a ti ¿Vale? Eso es un comportamiento Que bueno Pues no sé por qué lo hace Supongo que será porque Porque es imbécil Y te intenta atacar Pero vamos Que no hace pupa ¿Vale? Ni por contacto Ni nada de nada Es nuestro amigo Porque lo hemos conseguido nosotros A través de la PokeGo Bueno Ya ha aparecido el mapa azul Ese mapa es muy importante Porque ese mapa Lo que va a hacer en un momento dado Va a ser Permitirnos ver el mapa completo Con las habitaciones secretas Y todo ¿Vale? Y hemos desbloqueado El primer nivel de la tienda A partir de ahora Aparecerán tres objetos En lugar de los objetos Que aparecían Y diréis ¿Por qué no le has metido más monedas? Pues porque Aparte de que no me quedaban ahora mismo Y por cierto Iba a romper esto Pero me acabo de dar cuenta Que no puedo No llevo bombas Cuidado con estas hogueras Que estas hogueras disparan Las hogueras rojas son caca ¿Vale? Como os decía La máquina se bloquea ¿Vale? Cuando le metes un determinado número De bombas O sea de bombas De monedas Así que Casi que no te trae cuenta En muchos otros casos El intentar meterle Ahí todas las monedas Que quieras Porque No lo vas a conseguir Directamente ¿Vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Habitación rápida ¿Vale? ¿Vale? Y hasta ahí Cogemos este corazoncito La muy Lo más seguro es que esté aquí Pero no lo vamos a poder saber Porque no tengo bombas Así que Riau Riau Bueno Este es Gurdie Gurdie en esta versión Ay que imbécil Tío ¿Por qué ha hecho eso? Me tenía que Ah Bueno Cuando esconde la cabecita Es cuando dispara ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado Cuando esconde el melón Y luego después aparte ¿Por qué me estoy dando golpes Yo así tan absurdamente? Nunca lo sabremos El caso es que De vez en cuando Lo que hace es que Invoca Bichitos ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso Porque las moscas Que disparan Se quedan detrás de él Y no las ves Es así de cazando este señor Estaría guapo El dejar de De llevarme golpes ¿Vale? Porque he empezado de puta madre Que me he desbloqueado Realmente al principio Es que estaba ultra concentrado Porque quería desbloquear Los personajes esos Pero luego después ya Como que se me ha empezado A ver la flapa Los granitos estos Si los dejas que crezcan a tope Los rojos En concreto Disparan Disparan bolas de sangre Entonces Hay que tener cuidado con ellos Porque evidentemente A nadie le apetece Llevarse un pegote de sangre En la cara Yo que sé Bueno habrá gente que sí Pero no lo sé Little Xavi Es una puta mierda objeto Pero una puta mierda Bueno Como no hemos hecho pacto Con los ángeles Durante la La parte anterior Se nos ha abierto La habitación de los ángeles Vamos a ver que nos ofrecen Normalmente suelen ser objetos Bastante mediocres En comparación con los de Satán Pero bueno Bueno y esta señora Que lo que hace es Simplemente La muñeca Dolly esta Nos da tres corazones Y aparte Nos baja un poco Del Tear delay Con lo que ahora Dispararemos un poquito más rápido Vale De los tres objetos Que hay Tenemos el escapular Tenemos luego después Aquí el El Cali Y este no me acuerdo Como se llamaba Pero esto creo que Hacía algo interesante Así que me voy a llevar este Porque esto realmente Lo que hace es Aumentar la probabilidad De que aparezcan corazones azules Si no no recuerdo Y el Cali Era un corazón rojo Pero creo que no te dejaba O sea El Cali te permitía volar Tengo la duda Ahora Flight Vale Venga Ya está Nos hemos pasado el juego Ya podemos volar Ya a partir de aquí Está todo hecho Vale Perfecto Bueno con esto Evidentemente ya veis que ahora No me estorban ninguno De los objetos que hay Con lo que puedo Entrar y recoger Todo lo que me dé la gana Y hay una cosa Más importante todavía Que no lo hemos hecho Y no se me ha olvidado Que es el tema De que cuando entremos En una habitación De las de Que te hacen daño Vale De estas que aparecen con pinchos Si va polando No te hace daño La entrada Vale Te hace daño Solamente la salida Y nos acabamos de encontrar Un objetazo La pata de Guppy Bueno la pata de Guppy Esto es una cosa Que es del creador El creador tenía un gato Que se llamaba Guppy Y hay cachos de pedazos De trozos del gato este Vale Entonces este gato en concreto Lo que hace es que Bueno este gato Este trozo en concreto Lo que hace es que puede invocar Moscas Vale Ah bueno no Espérate esto es la pata Disculpa que me he confundido La cabeza Esto lo que hace es que me transforma Corazones Rojos En corazones azules Así que lo que acabo de hacer Ahora mismo Ha sido un poco absurdo Pero bueno No pasa nada Si consigues tres objetos De Guppy Automáticamente te transformas En Guppy Es decir Te transformas en un gatete Empiezas a tener Moscas a tu alrededor Y vuelas Como ya volamos Pues lo único que sacaremos De ventaja Sería el tema ese De poder tener moscas Que se habría que combinarlo Luego de poner otros objetos Aquí hay mucho Mucho tema De combinación de objetos Bueno vamos a ver todo el mapa Ya que llevamos la carta Y esto puede ser interesante Puede ser interesante No quiere decir que lo sea A no ser que salga aquí ahora Una bomba No Vale porque no puedo abrir esto Porque no me he traído No me he traído bombas Me he metido demasiado pronto No esperaba que pasara eso Y ha sido un fallo por mi parte Porque es bastante común El hecho de que te encuentres Un corazón de piedra En esa habitación Vale se está ralentizando Ahí un poquito Espero que luego después Se vea bien O sea que no haya problemas Aunque se ralentice un poco Y aunque hemos comprado El objeto ese Para que me salga El 2x1 de bombas O sea por cada bomba Que debiera aparecer Me salgan dos Pues no están saliendo bombas Por ningún lado Así que me estoy comiendo Tremenda poronga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espero que salgan en algún momento Vale Vamos a seguir buscando por aquí Realmente hacia acá No creo que esté Nada interesante Pero bueno Es por investigar un poco Y así mientras tanto Os puedo dar un poco la paliza Habrá partidas Que las haremos Infinitamente más rápidos Porque hay cosas Que hay que hacer muy rápido Ahí en concreto Cuando ya podamos Empezar a A entrar a la borrase Y todo ese tipo de cosas Tendremos que llegar Hasta mamá En 20 minutitos ¿Vale? Menos de 20 minutos Para que se abra Ese espacio Y si luego después Queremos entrar A la parte del útero azul Pues tendremos que ir Todavía más rápido Este objetito Básicamente lo que hace Es una Cambia todos los objetos Que hay en el suelo Es un objetito Que está chulo En un momento dado Pues para sacarte corazones O lo que sea Corazones o cofres Que es principalmente El objetivo Oh dios Que coño Lo del tema De que me bloquee Los proyectiles A ver Pare Pare Y muérase Por favor Ya Gracias Vale Saquitos Contienen cosas ¿Vale? ¿Veis que aparecen Dos bombas En lugar de una? Ahí normalmente Lo más seguro Es que aparecerá Simplemente una llave Y una bomba Pero como tenemos El objeto ese Pues salen dos Así que perfecto Los cráneos Y todo eso Se puede destruir Hemos hecho bien Entrando aquí Vale Y vamos a ver Si podemos Depuggear A estos señores O por lo menos Darles lo suyo Que es lo que me gustaría Vale Dos cofrecitos Y que tenemos Más objetos Vale No es nada El otro mundo Ya os digo Ahora mismo Estamos en dificultad fácil Y es la primera run O sea Esto es Fácil No Lo siguiente Ya llegarán las cosas difíciles Pero vamos De momento Podemos Podemos disfrutarlo Sobre todo Lo que me gustaría Evidentemente Es que me dejéis En los comentarios El tema Si os mola El tema De estar subiendo El jueguecillo Este A mi es que Particularmente Es un juego Que me encanta O sea No puedo decir otra cosa Tengo pensamiento De hacer otras cosas Pero Pero aparte Pues me gustaría Claro que si Subir un poco De lagrimeo Porque está guapo Yo lo sé A ver Y es un juego Que da para tantísimas horas Yo no sé Si llevo ya 600 horas En este juego O algo así Da para tanto Tío Que yo que sé Es disfrutable A ver Por favor Muérase Gracias Y vamos a continuar Por aquí Los cráneos Se pueden destrozar Para o bien Conseguir un Un objeto Un companion De esto Que se llama Dry Baby El bebé seco O Ghost Baby El bebé fantasma Que Dry Baby Está bien Ghost Baby Es una puta mierda Os lo digo ya Para que lo sepáis Pero luego después Aparte de aquí Pueden salir también Corazones negros Lo cual es interesante Vamos a probar A poner por aquí Así Pues si acaso Tendremos suerte De salir algo Pero hubiera sido Mucho desear Que hubiera pasado algo Pero bueno No pasa nada Vamos a ver por aquí Que tenemos Bueno esto Llega tarde Lo voy a coger Pero esto ya No sirve para nada En cuanto a la run Que tenemos ahora mismo ¿Vale? Esta carta Lo que hace en un momento dado Es la carta de la plegaria Que es un activable Que cuando yo lo utilizo Lo que me da Es un corazón Un corazón sagrado De esos De los que hemos visto Al principio Que aparecía En blanco ¿Vale? Bueno pues básicamente Te da uno de esos Si lo consigues mantener Hasta el final del piso Pues para el siguiente piso Tienes un corazón Rojo Vale A ver Vamos así Podemos acabar con esto Relativamente rápido Este boss La verdad que Es muy sencillo Pero hay veces que Cambia la dirección Como acaba de hacer ahora mismo Y es cuando es más molesto Y sobre todo Luego después Las variantes De campeón Que hay de este Vale Vamos a entrar por aquí Habitación No me interesa Por un corazón Nada más No me interesa ¿Veis que aparecen Las dos espadas Esas arriba? Que es lo que os decía antes ¿Vale? Esta habitación Sería un enfrentamiento Contra tres oleadas De enemigos normales Pero no me interesa Hacerla Vamos a entrar aquí Eso sí Porque quiero romper esto Y Puta basura Bueno Vámonos Hubiera estado bien Que hubiera salido algo Pero No ha salido nada Vamos para arriba Y vamos ya A por el boss Estoy yendo muy 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 lento ¿Vale? Pero bueno Es un poco por iros a explicar Y tal Evidentemente La primera run Que es de nivel fácil Pues esto debería de ir Sobrado No lo siguiente Mira esta es una roca marcada Hay que llevar una X Ahí Justo Vale Pues esto Le ponemos una bombita Y saldrán corazones O la Small Rock O cofres Abrimos cofre Y Puta basura Vale Suele ser Bastante más habitual De lo que De lo que me gustaría Pero bueno El tema de lo del letrero Del PokeGo Es bastante molesto Todo se ha dicho ya de paso Vale Esos blanquitos que aparecen Esos están en la habitación Hasta que Hasta que nos carguemos Vale Me van a dar ahí un golpe Porque soy imbécil Me he encerrado yo solo Hasta que nos carguemos A este señor de aquí Que vamos a intentar Matarlo ya de una vez Pero es que Voy con el daño base Tío Es que Es puto lamentable No haber conseguido Nada de daño En la primera run Pero bueno Vale Veis ya aparecen Tres objetos Y Lo que pasa es que Los objetos que han salido Pues son Bazofia Bueno realmente Solamente ha salido un objeto Que es este Pero evidentemente No lo vamos a comprar Lo que sí que vamos a hacer Va a ser ponerle aquí Al tendero Una bombita Porque hay veces Que sale de ahí La steam sale Que básicamente Lo que hace es que Nos cueste la mitad Los objetos de la tienda Bueno pues vamos a meterle pasta Aquí a esto Puesto que no tengo Intenciones de De comprar Y hay que conseguir Desbloquear Cuanto antes La La tienda Vale Vamos a ver Estos saltan Y lanzan Sus mierdas Y aparte hacen creep Ahora el creep No me hace daño Vale O sea Puedo pasar por encima de él Que no hay problema Porque no piso el suelo Estoy volando También un detallito interesante Ala 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 Pero que motivación es esta Ala Tomad Una bomba For you Y otra por aquí De regalo Ala A pastar Ah bueno También de estos Pueden salir Calabazones Estos Lo digo también Para que lo sepáis Que hay veces que A ver Las bombas normalmente Cuando ves a A cosas de este tipo En las que prevés Que pueda salir algún enemigo Se suelen lanzar al final del todo No emitar al combate Vale Fuera Y Loki Hola Loki Vale Cuidado con Esta variante Tiene por aquí La cosa esta de pinchos Que es un puto coñacísimo Como os podéis imaginar A ver Que no tengo nada de que me de Tío por favor Ahora que me salga algo Con daño No pido otra cosa Solamente quiero un poquito de daño Yo que se Llegar a 7 Sería muy feliz Los cofres grises Hay 3 tipos de cofres Vale Cofres grises Cofres amarillos Y cofres rojos Los cofres grises Normalmente suelen tener Solamente objetos A no ser que estemos en el Ya más arriba Que en ese caso Los cofres grises Son camuflados Y en realidad Tienen objetos dentro Lo normal es que no tengan Vale Y en ese caso Digamos que son Por tanto Los de menos valor Dentro de los Distintos cofres Que nos pueden salir Vamos a ver si le podemos Dar un poco de esto Para este señor Y si no metas tanto Lil Hound Está haciendo ahí lo suyo Vale Está haciendo sus mierdas Y está dándole Tremenda paliza Porque se lo ha cargado Lil Hound El solito Y espérate Que ahora va por las moscas Está encendido Está on fire Ahora mismo el bicho este Vale Bien perfecto Vale Magic más rom Este es uno de los objetos Que os decía Perdona Que estoy mirando la webcam En lugar de al móvil Este objeto es la leche Vale Me aumenta todas las stats Y aparte es un bonificador De daño Vale Ahora mismo veis que me he hecho Más grande Y aparte las lágrimas Son más grandes Y el daño ha pasado De 3,5 a 6,12 Ahora mismo Hacemos un poquito más de pupita Comprobamos Que no nos dejamos nada Porque no me irá por el cofre ese Y nos piramos Vale No ha salido nadie a saludarnos En este piso Así que espero Que para otras runes Pues tengamos un poquito más de movimiento En ese sentido Pero no toca ahora Bueno Esto es lo de anemia Que básicamente Si me dan un golpe Pues empiezo a sangrar Como una perrilla Y dejo el suelo Y yo no me sangré Vale Esto ya es Esto A ver Sigue siendo una puta mierda de daño Porque sigue siendo una puta mierda de daño Pero ya por lo menos Mirar como vamos liquidando No nos ha tocado una primera run Tampoco especialmente A ver No es difícil Porque no es difícil Vamos a probar Ya que tengo dos Vale Más rango Esto siempre está bien Otro poquito más de rango Que es básicamente Para poder disparar más lejos Las lágrimas Evidentemente Cuando hablamos de rango Pues estamos hablando De que vaya gilipollies De explicación he dado Pero bueno Me hago entender Que es lo importante Vale A ver Buen señor ¿Se podría usted morir? Aunque sea simplemente De la cantidad de ingesta De comida Que ha hecho Durante el confinamiento Vale Proseguimos por aquí ¿Qué más tenemos? Vale Estos corazones O sea Estos corazones Estos cerebros Van dejando mierda en el suelo Pero como veis No nos hace daño Bueno Pues esos corazones Cuando no puede volar O sea Corazones tío Cerebros Por favor Piensa con otra cosa Que no sea Pues Son una puta mierda O sea Directamente No se puede hacer otra cosa Son un coñazo Pero un coñazo mayúsculo Esta habitación es una mierda Porque siempre que entras O llevas daño suficiente Como para poder pararle La cabecita O sabes que te la llevas fijo Vale Porque como veis Hacen esa mierda Con la cabeza Estiran el cuello Y cuando he visto la habitación He dicho Daño seguro Y ya luego Pues no lo he pensado Podría haber dejado Ese corazón fuera Pero bueno Más corazones Vale Esto ya se acaba Amigos O sea que Podemos Proceder Vale Salimos de aquí Volvemos a entrar La carta De la luna Y la carta De Temperance Temperance Le vamos a volver a dar Un poco de caña No es por la pasta No es por el oro Ni la patra La plata Pero Pero si por el tema De que salga otro objetito Que quiero que veáis Que es la La bolsa de vida Bolsa de vida Desbloqueada Vale Así que me imagino Que de momento No podrá salir Pero saldrá más adelante La bolsa de vida Básicamente lo que Lo que hace en un momento Es que me aumenta Uno de vida Y me Mira Ya está aquí Vale Me aumenta uno de vida Y aparte Me cura Al completo Vale O me curaba Al completo Porque ahora mismo No me ha curado Al completo Me cura un número De determinado de corazones Pensaba yo que me curaba todo Cuidado Que eso es una bomba troll Son muy típicas Y muy hijas de perra Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Temperance Otra vez A ver Os explico de nuevo Tú te pones aquí Empiezas a sacar dinero Y al final Te dan la mierda esta Vale Y Me ha curado completamente Bueno no sé A lo mejor es el número de corazones Bueno La luna básicamente Lo que va a hacer Va a ser llevarnos A la A la habitación Secreta Que la tenemos ahí al lado Por cierto No hacía falta Que venía hasta aquí Pero bueno Mira Esto es otra Es otra Roca marcada ¿Veis que tiene una X? Pues anda Roca dame cosas Hubiera estado muy bien Que me hubieran dado Small rock O small rock ¿Qué le dicen? A ver Sigamos reventando Por aquí cosas Estos son un poco Tradicioneros Porque lanzan Lanzan unos misiles Telirigidos Son bastante molestos ¿Dónde está Mi prima? Tenemos que ir a por mamá O sea que vamos a ver Si la encontramos Aquí no va a estar Evidentemente Y me he metido aquí Porque Reasons Y ya está Ah Sit happens ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ya está Vale Voy a tope de vida roja Esto no lo recomiendo nunca Lo que pasa es que No nos ha salido Ni un puñetropacto Con el diablo Como el diablo Te pide Te pide vida roja Pues he dicho Vamos a darle Un poco de esto Para esto El mejor sitio Para matar a este Se puede polar Es desde aquí También Como detalle ¿Vale? Para que lo sepáis Porque estos no te pueden alcanzar Rebotan contra el borde Y ya está Mientras que si te pones La parte de los pinchos Si no coincide El momento de que haya pinchos ¿Vale? Ahora mismo por ejemplo Ha coincidido Se hace polvo Pero si no coincide Te lo comes Joder Qué imbécil soy Vale A ver Prosigamos Vamos a poner aquí Uno de estos A ver si Vale Ha dado moneditas Simplemente Este es el deck of cards Que esto básicamente Pues es un generador ¿Vale? Aquí tenemos Diempres Que me lo voy a llevar Me interesa Más que la patita ¿Vale? Porque la patita Bueno la patita De hecho le podríamos hacer Un poco de cera Placa 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 ¿Vale? Ya está ¿Por qué? Porque me apetece Llevar corazones azules No por otra cosa Vale Mamá tiene que estar Hacia abajo Entiendo Quiero esto ¿Vale? Porque ya la otra No la voy a utilizar Vale Por aquí tenemos Cosas a recoger Que ya No nos No nos interesan Especialmente Aquí le podemos poner Una bombita Vale Qué bien Otro enemigo Perfecto Justo lo que estaba buscando Por eso os digo que Las bombas no las pongáis Hasta el final ¿Vale? Lo que pasa que Con el daño que llevo ahora mismo Y el nivel de dificultad En el que estamos Me da un poco igual Aunque me hagan daño No voy a perder esto O sea Esta rune está ya hecha Da igual lo que Lo que ocurra Una troll bomb Anda mira que bien He abierto por ahí camino Vale Otro enemigo Los enemigos cuando aparezcan Que ya hayáis terminado la habitación Si salís y volvís a entrar No hace falta que os enfrentéis a ellos ¿Vale? Para que no No os líéis ahí Intentando matar tontamente Hola por favor Estoy buscando a mamá ¿Alguien la ha visto? Vale Dos de diamantes Esto es lo que os decía antes Me multiplica Las monedas Este podría ser un sitio Correcto ¿Vale? Aquí está la muy Y ya veis Pues otro corazón De estos eternos Que no lo queremos Ya porque Este es el último piso Vale Pues listo Y al lío Enfrentémonos a mamá Mamá es una pata Fea ¿Vale? No esperéis ver nada más de mamá Porque todo lo que vais a ver de mamá Es esto Sus ojos Y su ojete ¿Vale? Estos son como granos Que salen Y de ahí es de donde salen Todos los bichos Es como una especie Es como una especie de metáfora De lo que es mamá ¿Vale? Es un ser infecto Y digo En este momento Tío Pero mamá No puede ser eso Sí Mamá en este juego Es eso ¿Por qué? Porque mamá Quiere matarnos Cuando oigáis el grito Quiere decir que Se va a tirar ¿Vale? Entonces En ese momento Os apartáis Y ya está Y que siga haciendo Sus mierdas Los golpes de mamá Si quitan uno entero de daño Vale Vamos a ver si Podemos dejar de Llevarnos daño absurdo Estaría bien Llevo poquísimo daño Tío Es puto lamentable Tener que venir hasta aquí Con esta cantidad de daño Pero puto lamentable Pero bueno Supongo que es la vida Cuando oigáis Que dice Isaac Y cosas por el estilo Ni puto caso ¿Vale? O sea En ese momento No quiere nada con vosotros Cuando la oigáis Ficáis que dice En ese momento Es cuando ya ¿Veis? Esos momentos mágicos Un orbital Un algo tío Es que no me han dado nada En esta run Nada Es puto lamentable A ver Estoy completamente Dejando que me den golpes Y lo que quieran Porque es que Lo que quiero es que Baje el pie Y reventarla Simplemente O sea Si tuviera un orbital Esto sería más divertido Pero bueno Cuando digo un orbital Me refiero a algo Con lo que le puedo hacer daño Cuando baja el pie Pero vamos Está muertísima ya O sea Es que no hay problema Para tu casa ¿Vale? Ahora mismo No sale ni negativo Ni nada de nada Porque ya está El deseo de servir a su Dios Estaba despegando a Isaac Y esto es una pista Es importante La Biblia ¿Vale? Es el único objeto Que puede matar directamente A mamá Si utilizáis la Biblia Dentro de De las habitaciones de mamá Da igual que sea La habitación del pie O la habitación del corazón O la habitación del útero Lo mata ¿Vale? Y bueno Pues esto es un poco Esta pequeña introducción ¿Veis? Ya hemos desbloqueado El útero Y hemos desbloqueado Algunos de los Distintos desafíos Que tiene esto ¿Vale? Que habrá que irlos haciendo Poco a poco Como os digo Espero que os guste ¿Vale? Espero que me dejéis Por ahí los comentarios Positivos De que vayamos haciendo Ahora todo el tema este Si es que no No pasa nada Yo tengo mi partida ¿Vale? O sea que puedo continuar jugando Tranquilamente Mis ratos libres Pero bueno Es un juego que me gustaría Compartirlo con vosotros Si es que no Ya os digo Dejádmelo en los comentarios No hace falta que le deis Un dislike Simplemente con que me digáis No tío Por favor Sube otra cosa Pero que no os preocupéis Que va a haber más contenido Va a haber más cosas Pero esto es algo Que quería subir Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao